¿Qué dios, gente? El vídeo de hoy se me va a hacer raro a mí, porque lo voy a hacer sin jugar, voy a hacer solamente hablando a la cámara, os dejaré algo de fondo seguramente. Pero os quería comentar una cosilla, que es como que me medio preocupa porque el juego me interesa, obviamente, ¿no? Antes de seguir con el vídeo, déjame decirte que si estás viendo esto recién subido, estoy en directo ahora mismo, comentando esto y jugando al Storm 4 o comentando lo que sea. ¡Corre! Antes de que me digas nada, sí, he visto el vídeo de Globku, por si alguien me lo dice, y se me ha adelantado. Pero curiosamente, yo dije que quería subir este vídeo hace ya un par de días o así, así que, coincidencias. Globku hace nada subió un vídeo hablando de lo mismo, ¿no? Del tema del marketing del Connections. Y opinamos lo mismo, pero obviamente pues quiero dar mi opinión. ¿Qué pasa con el Connections? Pues que parece que Bandai Namco ni CyberConnect2 les interesa vender ese juego, es como que no le dan peso a ese juego. ¿Me explico? El Connections se supone que sale este año. Yo me estoy temiendo cada vez más. ¿Un retraso? Vamos. Pero supuestamente sale este año. Estamos como mucho a 7-8 meses de que salga el juego. Si no recuerdo mal, con el Storm 4, a lo mejor me equivoco, me corregís si me equivoco. Con el Storm 4, antes de que faltase medio año, redondeando, que teníamos un par de trailers tochos, ¿no? Que enseñaban campaña a decir la historia. Y un par de trailers que se veían mecánicas nuevas, o sea, el cambio de vidrio y demás cosas. Si no recuerdo mal, teníamos cosas tochas, ¿no? Sin embargo, luego tenemos el marketing que está llevando CyberConnect2 con este juego, o Bandai Namco, quien sea, que es el siguiente. De primeras me sacas un trailer que dura, creo que dos minutos. Me voy a dejar mover la mesa porque se mueve la cámara. Un trailer que dura, creo que dos minutos, si no recuerdo mal. De lo cual, un 95%, unos 10-15 segundos solamente, son contenido nuevo. Y digo nuevo entre comillas, porque esos personajes pueden ser mods perfectamente en PC. Indra y Asura llevan en PC bastante tiempo. Obviamente no tienen la calidad de un contenido hecho por CyberConnect2 con sus herramientas, pero que están muy logrados. O sea, hay mods de Indra y Asura muy logrados en PC, o sea. Y el resto son partes de otros juegos que ya hemos jugado muchas veces. Quiero decir, me quieres vender un juego nuevo, un juego nuevo independiente. Un juego que tiene historia nueva, mecánicas nuevas, que tiene personajes nuevos. Y me enseñas dos personajes, que seamos sinceros. Antes de que saliera ese trailer, no le importaban a nadie. Ahora que los han enseñado, sí, obviamente yo tengo interés, quiero probarlos. Pero antes de eso, no le interesaba nada a nadie. En un mapa que por cierto tiene ya unos 10 años, porque el Storm 2 salió cuando, en 2013, no me acuerdo. Tiene 10 años el mapa. No sé. Y lo que he dicho, el resto son trozos de peleas TGC de trozos Storms recicladas. Me quieres vender un juego nuevo, cuyo contenido en un 99% es reciclado o parece un mod. Yo no sé a quién solo, a quién le parece buena idea, a quién solo ocurre hacer eso, la verdad. Luego, aparte, lo dicho, si se supone que sale este año, el tiempo entre noticia y noticia es mucho. Quiero decir, desde que se anunció el juego, hemos tenido un trailer como tal, un trailer. Porque luego sacaron la segunda noticia e información que fueron los gameplays del Naruto Barion y el Sasuke este nuevo. Que realmente, más de lo mismo, a excepción del Naruto Barion, que sí se ve una pequeña, tampoco es una locura, una pequeña mejora gráfica en los modelos. Se ven más detallados, más definidos. El resto es un mod. El Naruto Hokage, en base, parece un mod, en PC, ese mod te lo hace el Extreme, tranquilamente. Y el Sasuke más de lo mismo, ¿vale? En un mapa, repito, otra vez reciclado, que tiene 6 años porque salió con el Roto Boruto, si no recuerdo mal, porque se vieron en la Konoha, y voy a decir del futuro, en la Konoha de Boruto, la más tecnológicamente avanzada. Pero fueron, no son ni un trailer. Sacaron dos vídeos así como mal puestos en un tweet, que no tienen ni intro, ni outro, no tienen, creo que no tienen ni música, no tienen... ¿Ves lo que digo? Es como que está poco trabajado, poco, poca dedicación a vender el juego. Parece que no quieren vender el juego. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y luego, te sacan un trailer, el Naruto PST99, que eso fue ya un trailer especial colaboración. Naruto Storm Connection con el top 99 este que sacaron, que lo ganó Minato, van a tener un manga al Minato. Para celebrar este top, hemos decidido sacar gameplay de los personajes más votados en el Connection, que tú lo ves, y yo hice un vídeo riéndome de ese trailer, porque yo dije, de jajas, parece el Storm 4, y no lo dije de broma. Es literalmente el Storm 4. Sí, tiene cambios, tiene tonterías, que solamente los enfremos de mierda con este juego, como es mi caso, lo van a ver. A ver, muchos de vosotros me dijisteis, japa, te felicito por ver un cambio, porque yo no lo veo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir, wow, nuevo trailer, colaboración especial, con un gameplay que es literalmente el Storm 4, y encima 1080? ¿Por qué me sacas un trailer en 2023 de un videojuego que se supone que va a ir a 4K 60? ¿Por qué no lo subes a 1080, tío? Es que son esos detallitos que dices, tío. Yo, un puto calvo random en su casa, graba los clips con mejor calidad, mayor bitrate, mayor resolución, y se ven mucho mejor los colores, el tema del filtro este gris que tiene, el trailer es lamentable. Yo, en mi casa, hago tu trailer mejor que tú mismo. Eso es tristísimo, ¿no os parece? Sacas un gameplay que es, no hay literalmente nada nuevo. ¿Nada nuevo? ¿El trailer especial? ¡Wow! No hay nada nuevo. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Entendéis que me da la sensación de que parece que no quieren vender el juego? Que es como que, sí, es un juego de relleno, obviamente, el Generations, a pesar de que es mi favorito, no tuvo el peso que tuvo el Storm 2 ni el 3. Es cierto, es un juego de, vamos a decir, de... Es que relleno me suena feo, pero es lo que es realmente. Pero no sé, precisamente los juegos de relleno en el Rebo y el Generations son los que más cambios marcaron para la saga, que se han quedado. La mecánica de cancelar un combo, el tema de Inclints y demás, infinitos, están en el Generations, salieron de ahí. Los 4 cambiazos salieron de ahí. El Counter que salió en el Rebo se ha quedado en el 4. Obviamente nerfeadísimo, falta de hacía, pero se ha quedado. O sea, las mecánicas más relevantes se salieron de juegos random, o sea, random, juegos de relleno, perdón. Ojalá, a ver si hay suerte, y con este connection sacan una mecánica que digas tú, hostia, es espectacular, 18 de 10 IGN, perdón. Y lo dejan en el siguiente juego, estupendo. Ojalá saquen algo súper original, súper divertido, que nos guste a todos y se queden siguientes entregas. Pero de momento, mira, un follow, gracias. Pero de momento, no sé, llevan 3 trailers, trailers, y aún no hemos visto ni la mecánica nueva. Aún no sabemos qué hay de nuevo en ese juego. ¿No os parece raro? A mí se me hace muy raro. Que llevemos, ¿cuánto? 3 meses hace que nos enseñaron, que lo publicaron, el primer trailer. 3-4 meses y no sabemos ninguna novedad que hay. Aún no sabemos nada nuevo. Obviamente sabemos que sí, que es ningún segundo jutsu, pero porque... cosas de internet, ¿no? Pero oficialmente no han dicho nada nuevo. No han enseñado nada nuevo. No sabemos si vuelven 4 combos, que si combos largos, que si va a haber cambios en el despertar, cambios de balance. Nada, bueno, balance sí, porque cambian los stunts. Pero no sabemos nada, nada, no han dicho nada. ¿No se hace extraño? Entonces, tú te metes en internet desde ahora, y obviamente la imagen del juego está por los suelos. Porque parece que si un Storm Legacy otra vez, parece que si un... He leído a gente que piensa que es un remake, un remaster del Storm 4, fíjate cómo está el panorama. Fíjate cómo está el panorama. Es lo que he dicho ya también un par de veces. Tú no puedes pretender que la gente se hypee con el contenido que ha sacado. Lo más relevante, lo más destacable es el Norte de Baryon. Y es un despertar, encima no es ni jugable, no es un personaje... No es ni un personaje jugable el Baryon, es temporal. Así que... No sé. ¿Qué imagen pretendes que tenga el juego? En internet. Si no das razones a la gente para creer. ¿Sabéis qué tendrían que hacer? Sacar este mes... Se supone que este mes va a haber un State of Play de Sony. En ese State of Play me sacas un tráiler que se vean seis muñecos nuevos y la mecánica nueva de una puñetera vez. Y encima mapas nuevos. ¿Por qué es tristísimo que me enseñes contenido en un mapa que tiene diez años? Y no estoy exagerando, tiene diez años literales. No jodas. No jodas, CCD, no jodas. ¿Qué tendrían que hacer? Yo, he llegado hasta tal punto en el que me conformo si sacan más mini tráileres de estos que sacaron con el Baryon y el Naruto... Y el Naruto... Baryon y el Sasuke nuevo, que no sé hablar. Que me saquen más tráileres de estos. Es que ya con eso me conformo. Lo que tendrían que hacer es sacar un tráiler como Dios manda. Y explicando, no enseñando, explicando la mecánica nueva. Porque en todos los Naruto no hay mecánicas nuevas. Hay gente que hatea por hatear y esto es ser imbécil. Si hateas por hatear, por meter mierda porque sí, eres tontísimo. ¿Vale? Obviamente en todos los Naruto han habido un mínimo de trece muñecos nuevos. Quince. Todos los Naruto han tenido mecánicas nuevas. Todos. O sea que también te digo, la gente que se piensa que es un Storm 4 tal cual, eres tontísimo. Pero sácame algo que hatea la gente, tío. La imagen actualmente en internet está por los suelos y no entiendo. Es que la cuestión de este vídeo es tan simple como no entiendo la estrategia de marketing de este juego. O es una estrategia súper compleja que yo no entiendo porque no soy profesional del marketing. O simplemente es lamentable. O también he pensado también un par de veces que es que no enseñan más porque no tienen nada hecho. Esto lo he pensado también. Me han llegado a pensar esto. Ojalá me equivoque, ojalá que sí. Pero es que la estrategia tan lamentable que están llevando me lleva a pensar esto. Yo sinceramente pienso que lo poco que llevan hecho es lo que van enseñando. No enseñan más porque no tienen nada hecho. Lo pienso sinceramente. Que sí, que sacaron una imagen, un par de imágenes con la historia de Boruto. Pero en lo que a personajes nuevos se refiere y mapas nuevos. Sinceramente pienso que no tienen nada hecho. No sé. Porque digo yo, si el juego sale este año. Digo yo que los personajes ya tendrán que estar hechos. Los personajes nuevos. Algún mapa nuevo tendrá que estar hecho porque no lo enseñan. Tío, ¿sabes que la imagen de este juego en internet es lamentable ahora mismo? Tocá mejorarla un poco, ¿no? Tocá darle razones a la gente para creer, ¿no? No sé. Quería comentaros esto. No entiendo la estrategia de marketing que están llevando con este juego. Como dice el título, el Stormconexion nos está haciendo todo mal actualmente. Decidme qué pensáis en los comentarios. Yo simplemente creo que tienen cosas que no han enseñado. Espero, quiero creer que es eso. Pero no me dan mucha fe, la verdad. Ponedme qué pensáis en los comentarios. Os voy a leer como hago siempre. ¡Hala! ¡Hala!